Somos cultura gitana, somos tradición rumpera, a ritmo ventilador, hoy plantaremos bandera. Cinco generaciones, esto sí que no es casual, hoy estamos cantando nuestra rumba universal que se pone a gozar. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La rumba es un gran invento, una gran creación, gracias te doy pescadilla, aún resuena tu ventilador, te lo digo yo. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. Taqui, 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 tú vas a bailar, patriarca ya ha llegado, la rumba vuelve a empezar, taqui, taqui, taqui. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, vaya juerga se ha liado, vaya juerga se ha formado, vaya juerga se ha formado, vaya juerga se ha formado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. Esta rumba que te canto, oye no se puede aguantar, macaco y patriarca ahí te ponen a bailar. La rumba que te canto, oye no se puede aguantar, vaya juerga se ha formado, vaya juerga se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado. La Ocateña para mí, me dejó una pie para ustedes hoy. La Ocateña para mí, la calle que arrepa a nosotros hoy. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón. La Ocateña para mí. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. Cuánta mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. La Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí, qué razón, la Ocateña para mí. ¡Gracias!